A todos y todas estamos en esta actividad, un conversatorio, ¿verdad? Para mostrar a nuestro país y a través de Telesur, más allá de nuestras fronteras físicas, mostrar esta extraordinaria décima edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela. ¿Cómo se va? Vamos a darle la palabra precisamente a uno de los invitados internacionales que nos trajo este libro extraordinario, de verdad. El libro, digamos, nos permite a nosotros ver cómo ustedes, intelectuales de Europa, han logrado captar la esencia renovadora del nuevo paradigma que el comandante Chávez construyó en nuestra realidad. Y realmente Hugo Chávez es culpable de los siete pecados. Y el primer pecado es aprender a leer y poner a todo un pueblo a leer. ¿Cómo ha estado la Feria? ¿Qué has visto tú? Bienvenido. Gracias, Presidente. Muy interesante. Para mí es muy emocionante porque yo recuerdo mis encuentros con el Presidente Chávez y su capacidad a escuchar, a aprender de todos y también animar mis esfuerzos para hacer la batalla mediática internacional que tiene un gran problema porque, como tú sabes, las mentiras preparan la agresión, la guerra, la intervención y ese país naturalmente es realmente el objetivo de ese ejército de la mentira. Entonces, libros son necesarios, pero no bastantes. Y yo pienso que hay que enfuerzar la batalla mediática internacional con los medios modernos de comunicación y una ofensiva más coordinada porque el pueblo de ese país se defiende, pero también hay que contraatacar en el campo de batalla del enemigo para mostrar que son mentiras y que son mentiras al servicio del imperio. Y eso me parece, y estoy aquí con mi amigo Joan Joao para unificar a la fuerza de Venezuela, del Sur y del Norte para esta batalla. Gracias. Gracias. Los libros crean el sustento, el sustrato real de los argumentos que al final nosotros tenemos que desplegar de mil maneras en la calle, a través del Twitter, en los medios, bueno, batiendo la mentira y la manipulación. Puerto Rico nuestro. Así que, bueno, fíjense que aquí tengo este libro que no lo terminamos de comentar, de Michelle Colón. Colón, se pronuncia así, Colón, Colón. Siete pecados de Hugo Chávez. Fíjense ustedes, cada pecado, extraordinario cada pecado, de paso. Nos confesamos pecadores en Chávez. El primer pecado, enseñar a leer a su pueblo. Imperdonable, ¿no?, para aquellos que siempre nos despreciaron y nos siguen despreciando aún. Nos siguen despreciando. Por ejemplo, a mí me llaman, tú sabes, ¿cómo me llaman a la ultraderecha? Maburro. Sí, porque ellos consideran que nosotros somos menos. Algo así como sus esclavos, digamos, mala conducta, pues. Unos esclavos, mala conducta, los cuales hay que castigar. Pero los cuales siempre despreciamos, claro. ¿Qué dice Michelle? Michelle tiene un comentario. El autobucero, Maburro, me llaman. Michelle. Adelante. Bien. Disculpe porque mi español está limitado, entonces necesito ayuda. Ah, él te estaba explicando. Sí, pero ahora yo he entendido. Yo creo que eso también... ¿Qué opinas tú de ese desprecio? Una especie de racismo social, de complejo, de superioridad. Precisamente. Yo lo entiendo bien. Es decir, demuestra la visión de un racismo de clase que únicamente la elite, la gente de arriba, tienen un valor cuando la gente de abajo no tienen valor. Y yo quiero decir con mi experiencia personal, yo vengo, yo soy originario de la gran burguesía en Bruselas, pero decidí cambiar de vida y como obrero en una fábrica y después como sindicalista. Y en ese momento, cuando yo fui más joven, fue realmente un momento muy feliz de mi vida a descubrir el mundo de la gente de abajo, la solidaridad, la calor humana, que no fue presente en la elite en mi país y en mi educación. Y realmente es un racismo de clase estúpido. Porque en realidad, las ideas no vienen de algunos cerebros de grandes intelectuales y grandes espíritus. Las buenas ideas vienen de la experiencia de toda la gente de arriba. Y eso lo entendió muy bien el presidente Chávez, hablando con cada persona, aprendiendo de cada persona, también humilde, y la fuerza que nosotros podemos tener es únicamente la fuerza de la gente de arriba, la fuente del pueblo. Claro. Y esa elite es realmente estúpida. Mi amigo Jean Arrault me dijo, ¿Tu amigo? Mi amigo Jean Arrault es un francés que vive en Venezuela desde 40 años, entonces es un venezolano, pero me dijo que yo tiene contactos con más altas clases de aquí, por sus razones profesionales, y me explicó que esa gente entiende nada a la situación, al petróleo, a la política internacional, a la economía, cuando un obrero, una madre del barrio, un joven, que recibió una gran educación por alopresidente, etc., sabe mucho más. Y yo, cuando yo fui a la cárcel de la montaña para un homenaje, saliendo, hay un hombre muy sencillo, originado de Bolivia, que vive aquí, y que me reconoce, y me explica las cosas de ese país, de la economía, perfectamente, y es realmente impresionante como la gente del pueblo tiene, se dice, sapiens, realmente me parece que nosotros todos necesitamos aprender de la gente, de la base, ¿no? Así es, todos los días aprendemos. Todo el ejercicio de nuestra vida es un ejercicio de aprendizaje permanente, con la humildad que nos inculcaron en nuestro hogar, pero sobre todo la humildad que aprendimos del más grande que nosotros, más gran ser humano que hemos conocido, y creo que conoceremos en lo que nos queda de vida, ¿no? Que es bastante, bastante, nos tiene que quedar bastante a todos, tenemos que vivir para ayudar a esta patria a seguir echando adelante. la humildad que aprendimos de Hugo Chávez, ese sí era un hombre que de verdad practicaba la humildad en cada hecho de su vida diaria, en cada cosa que hacía, y creo que era la base de su sabiduría real, de su sabiduría, de esa sabiduría que él compartió con nosotros, de todos los hechos de la historia, de la construcción de una nueva sociedad, fíjense aquí, Michelle, el segundo pecado, dice Michelle, que cometió Chávez, es creer que todo el mundo tiene derecho a la salud pública, antes de Chávez, dos venezolanos de cada tres, no habían visto nunca un médico, tercer pecado de Chávez, todo el mundo puede comer hasta saciarse, la pobreza no es inevitable, dice Michelle, en un subtítulo, cuarto pecado de Chávez, son pecados que le hicieron merecer el cielo, cuarto pecado, él cambia las reglas entre ricos y pobres, lo que ha dicho alguna gente, ¿verdad Roberto Hernández? no sé quién fue que lo dijo Roberto Malavés, en Venezuela, lo dijo William Ospina, un escritor que incluso ganó el Rómulo Gallego con una novela El País de la Canela, en una entrevista dijo que en Venezuela protestan los, en Venezuela celebran los ricos, perdón, en Venezuela celebran los pobres y protestan los ricos, un poco caracterizando la situación actual, ¿no? de la guarimba golpista que pretendió llenar de caos el país, el quinto pecado del comandante Chávez, la democracia es mucho más que una boleta de voto, que una boleta para votar, burocracia y corrupción, es la democracia participativa la solución, es Chávez un populista, las debilidades del chavismo, un ejército que hace revolución, etcétera, etcétera, los subtítulos, de este capítulo, sexto pecado, Chávez no se somete al poder de los medios de comunicación, elemento clave, tenemos que ser pecadores diarios de este importante pecado que nos heredó nuestro comandante Chávez, no nos sometamos al poder ni económico ni al chantaje de ningún medio de comunicación, jamás ni nunca, se ha demostrado que es una de las claves para nadar contra corriente y abrir nuevos caminos no sólo a nuestra patria sino a la propia humanidad, demostrarle a los dueños de los medios dónde está el poder verdadero que está en el alma y en la moral y en la conciencia de los pueblos. Séptimo pecado de Hugo Chávez, el hombre que trae de cabeza a los Estados Unidos de Norteamérica, la unión de América Latina, la resistencia, el derecho a una alternativa. Ah, Michel, ¿cómo captaste tú? ¿Cómo te diste cuenta de estos siete pecados? Ese último pecado me parece importante porque en realidad Chávez es nuestro también. Es decir, que esa revolución es también una revolución para nosotros porque sembra la esperanza, es la demostración que el neoliberalismo no es una fatalidad y es la demostración que sí que se puede construir un futuro aunque no es fácil y que hay problemas. Y yo recuerdo que cuando yo encontro al presidente Chávez en Miraflores, un joven colaborador de nuestro equipo de investigación, Vanessa Storjilkovic, que viene de un país Jugoslavia destruido por las bombas de la OTAN, ha declarado a Chávez, Presidente, tú dijo que nuestro norte es el sur, pero en el norte, en Francia, Europa, hay un sur también. Es decir, que hay una pobreza que aumenta y ahora desde la crisis lo vemos que hay una pobreza que aumenta de manera terrible, hay pobres, 120 millones de pobres en Europa, el modelo democrático del mundo. Entonces, yo pienso que hay que unir más y más el sur aquí y el sur del norte, porque naturalmente las bombas o los golpes de estados vienen del norte, lo sabemos, y es necesario atacar esas agresiones, esas agresiones mediáticas en el norte también. Es decir, que hay que construir una unidad de resistencia a las mentiras, una unidad de contrainformación, uniendo la gente de aquí y la gente de acá. Eso me parece muy importante porque yo quiero a Venezuela realmente y yo no quiero que se va a ocurrir a Venezuela lo que yo he visto en Yugoslavia, en Irak, en Libia. Eso no se puede y es nuestro deber a defender con más coordinación a defender ese país y esa revolución. Gracias, Michel, por todas estas palabras. Nosotros como somos de la escuela de Chávez cada centímetro de las cosas que tú escribes y cada palabra que dices la tomamos muy, pero muy en serio. Nos comprometemos a todo eso que tú estás diciendo todos los días, permanece, no descansamos en la construcción de esa red de la verdad por el mundo entero, sobre todo en el mundo donde nos vapulean sin derecho a la defensa para llamarnos dictadores, asesinos, antisemitas, antisemitas, imagínate, bárbaros, de todo, pues, nos dicen de todo y buena parte ellos lo hacen como una especie de cortafuegos, ¿no?, para que el candelero no les llegue allá, para tratar de desfigurar, caricaturizan, desfiguran la realidad de Venezuela para que la gente honesta que busca una alternativa no tome de nuestra realidad latinoamericana elementos para tener la fuerza y empieza a impulsarla. de la fuerza de la fuerza